Bueno, la semana que termina fue una semana típica en el juicio que se sigue por presunto encubrimiento en el caso de la muerte de Paulina Levos. Sucede que por cambios en la defensa de uno de los acusados, se decidió posponer los debates para la semana que viene, por lo tanto hubo poca actividad. De todos modos, esta situación a la que hacía referencia recién, que fue el cambio en la defensa de uno de los abogados, generó suspicacias y molestias en otras partes que participan de este debate. Para analizar un poco el avance de este juicio oral que se está llevando adelante, estamos con Emilio Brad, representante de la querella de juicio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por el venido. ¿Cómo le van? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, recién hacíamos referencia al cambio en la defensa que se produjo en el ex jefe de policía Hugo Sánchez, uno de los acusados por presunto encubrimiento del crimen de Paulina y a su vez detenido. ¿Qué le genera a usted este hecho, que se hayan pospuesto las audiencias? En primer lugar le quiero decir que está por encubrimiento, falso testimonio y abuso de autoridad. Está imputado de esos hechos el comisario Sánchez, ex jefe de policía del gobierno de José Jorge Alperovich. Nosotros sí hicimos exposición el día martes, la querella, advirtiendo al tribunal de que se conocía con anterioridad el cambio de defensor a la iniciación de la feria judicial. Cuando presenta el escrito los defensores del imputado Sánchez, en ningún momento piden una suspensión del juicio a prueba. Y también tengo, es decir, hemos advertido la presencia de uno de los abogados defensores en la sala de audiencia la semana anterior. Y lo más sorprendente de todo fue que su defensor que renunciaba, el doctor Chabán, a punto de finalizar la audiencia, manifestó que ya había entregado todo el material que estaba a su disposición, lo entregó a la señora del comisario Sánchez, al señor Sánchez, al imputado Sánchez, le entregó todo el material para que ejerza la defensa, sus nuevos defensores. O sea que ya se supone que deberían haber tenido tiempo de estudiar la causa. Sí, había sido la feria judicial, creo que es una causa, digamos, que está llevando muchos meses. La verdad que no sabemos cuándo va a terminar, tiene una fecha probable de que termine este juicio oral, el 28 de diciembre, pero bueno, la verdad que... ¿Cree que se va a llegar esa fecha? Y así como vamos, creo que no, creo que va a superar esa fecha. ¿Y cuál cree que fue la intención de pedir esta suspensión de las audiencias? Y la verdad que desconozco, eso habría que preguntarle a ellos, pero entiendo de que son nuevos defensores, no vienen conociendo lo que ha sido este proceso durante estos seis primeros meses, antes de la feria judicial, son jornadas agotadoras, uno lo nota, no tan solo en los agudos defensores, en el fiscal, en el mismo tribunal, con mucha tensión. Sánchez ya había cambiado de defensa en otras oportunidades. No, no es que había cambiado de defensa, sino que Sánchez, el defensor de Sánchez y el imputado Sánchez están acusados también de haber intimidado a un testigo. Claro. Entonces ante esa situación se lo separó de la defensa a su defensor y esta querella pidió la detención del imputado Sánchez, quien venía en el proceso en libertad, pidió que se le dicte la prisión preventiva en función a que estaba entorpeciendo el desarrollo del proceso y se pueden alterar algunas pruebas, sobre todo las pruebas testimoniales, en donde están citados numerosos policías y uno ve la verticalidad que existe aún en ese estado policial de retiro de un ex jefe de policía, como fue el señor Sánchez. Claro. Este juicio se lo puede calificar como mínimo polémico porque se han generado muchísimas detenciones, acusaciones de falso testimonio, acusaciones de intimidación a testigos. ¿Qué sensación le deja usted de estar participando de un proceso con estas características? La verdad que esta querella, al comenzar el juicio, manifestó en todo momento que mientras uno vea que el testigo miente en la audiencia, iba a hacer toda esa apreciación en el alegato, e íbamos a pedir también de que, de que, ahí a esperar a que se incorporen nuevas pruebas para poder acusar de un presunto falso testimonio. Pero lo más grave acá es que hubo policías que no tan solo mintieron en la audiencia, sino que había otras pruebas documentales o instrumentales que acompañaban a pedir un falso testimonio y a la detención en función de que habían sido cometidos en la audiencia de juicio. Claro. Hay casos de policías de alto rango que todavía continúan prestando servicio en la policía de Tucumán, en la fuerza policial de Tucumán, en cargos muy importantes, que han llegado a manifestar que nunca estuvieron cerca del cuerpo donde fue hallada Paulina. Y sin embargo, en las pruebas documentales, se los ve a estos altos funcionarios policiales grabando la escena donde fue encontrado el cuerpo. Realmente es vergonzoso, es lastimoso, y es como en muchas oportunidades yo lo escucho a Alberto Levos decir cómo se enfrentan esa fuerza policial de la cual yo le llamo que todavía existe un verticalismo, existe una autoridad, cómo se presentan frente a su familia sabiendo que lejos de colaborar al esclarecimiento de la verdad, han mentido durante todo el desarrollo de la audiencia. ¿Cómo evalúan el accionar del tribunal en el marco de lo que es este proceso de juicio? El tribunal es un tribunal garantista, veo un tribunal muy homogéneo, es un tribunal con mucha autoridad, y eso uno lo nota en el cambio de presidencia que va teniendo el tribunal, casualmente por lo agotador que es el ejercicio de la presidencia, uno ve que en su dinámica, en un tribunal homogéneo, unido, sabe a dónde llegar, qué es lo que debe buscar dentro de esa audiencia oral, yo realmente, y eso que hay votos en disidencia, que uno puede compartirlo o no, pero es un tribunal que yo realmente me da admiración y uno ve cómo el comportamiento de ese tribunal frente al proceso es donde tiene que lograr un equilibrio entre la acusación y la defensa. Doctor, ¿cree que en el caso de que este juicio te termine probando que hubo un encubrimiento, se sepa a quiénes estuvieron encubriendo los encubridores? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, yo creo que va a ser difícil llegar a determinar a quiénes encubrieron, porque esta maniobra de encubrimiento nacieron desde el mismo día 26 de febrero, el día de la desaparición de Paulina, y esta querella no tan solo ya lo tiene probado a lo largo de esta audiencia oral, a lo que estoy manifestando, sino que lo voy a probar hasta la terminación de este proceso oral, en la cual lo más grave es que han usado la estructura del Estado, y esto es lo que yo quiero manifestar públicamente, han usado la estructura del Estado para encubrir un crimen, y usar la estructura del Estado para encubrir un crimen es porque se está protegiendo a algún poderoso. No se conoce en la historia de Tucumán y no se conoce en la historia de estos imputados que todos hayan participado de ir a encontrar o ir a un lugar del hallazgo de un cuerpo que según ellos mismos lo manifiestan, no sabían o no conocían que se trataba de Paulina. Han direccionado la causa, han elegido las personas que iban a realizar la tarea más compleja para encubrir este crimen, y creo que la sociedad lo va a ir conociendo con los alegatos, que oportunamente lo haré, y creo que la sentencia va a ser de condena a cada uno de los que está acusado en esta sala de audiencia. Porque también tenemos que advertir de que hay un imputado por el homicidio y privación ilegítima de la libertad, en donde hay pruebas contundentes que ha participado en la Comisión de Derechos Delictuosos. Usted hablaba recién de que, bueno, que hay todo, se había usado en ese momento la estructura del poder para encubrir justamente a alguien muy poderoso, hoy, pasado todos esos años, y en el marco de ese juicio. ¿Notan ustedes que sigue habiendo, de alguna manera, algún intento, sobre todo para intentar, de alguna forma, también ponerle una traba a este juicio, que no se continúe con las investigaciones, o se está llevando de una manera, bueno, favorable? Es muy buena su pregunta. Sostengo, y lo afirmo, que todavía existe esa estructura, por eso le repito, toda la plana mayor de la policía que prestaron declaración en este juicio han cometido falso testimonio, están acusados de falso testimonio, algunos fueron detenidos por el tribunal, a los efectos que comparezca ante el fiscal de instrucción por el falso testimonio. Yo creo que, por eso nosotros decimos y sostenemos que el gobernador, el ex gobernador de la provincia, José Jorge Alperovich, que ha declarado por escrito que se debe presentar en el juicio porque fue durante su gobierno que estos imputados han usado toda la estructura del Estado, es la persona indicada para ir a dar las explicaciones que corresponden en el marco de una investigación. Era el máximo responsable. Entonces nosotros le pedimos que no use de un privilegio procesal que es para que no declaren miles de causas laborales, administrativas, que me parece que es correcto que lo haga por escrito, pero en una causa en donde se ha encubierto un crimen, donde hay falsos testimonios y abusos de autoridad, donde se ha usado la estructura del Estado, donde él es la autoridad máxima policial, si queremos así llamarle, porque él ejerce el mando sobre el jefe de policía, es que se presente y dé las aclaraciones que correspondan. No nos olvidemos que en este tema participó también y está imputado un funcionario político de su gobierno, como es el doctor Dilela, quien fue secretario de seguridad. Y quién estuvo en el escenario de los hechos. Doctor, bueno, ahora se había suspendido esta semana las audiencias en el juicio, se va a retomar el lunes que viene y había quedado pendiente justamente la decisión del tribunal con respecto a Poggi, uno de los poli, el chofer que había trasladado a Sánchez y que, bueno, había una decisión concreta ahí, ¿qué cree que puede llegar a pasar? Bueno, nosotros hemos hecho una acusación por falso testimonio porque realmente estoy convencido y estamos convencidos con Alberto Levo y a petición de Alberto Levo hemos pedido la detención de Poggi porque estamos convencidos que nunca acompañó al jefe, al que era jefe de policía, Sánchez, a Raco el día 26 de febrero en oportunidad en que se reunió en la casa del doctor Dilela García, él y el doctor Dilela. Nosotros sostenemos con convicción y por pruebas documentales que obran en la causa que existió esa reunión a altas horas de la noche porque así está documentado en la casa del doctor Dilela imputado y no que concurrió un evento social como quieren como quieren hacer ver tanto Sánchez como Dilela en esta sala de audiencia. Doctor, perdón que lo interrumpa, la consulta es ¿qué pasa si llegamos a la feria de enero y no hay una resolución? ¿El tribunal no tiene un juicio? Bueno, el tribunal pondrá la fecha en que continúa el juicio. Obviamente que nosotros conocemos de que un juicio tan largo tan complejo porque van apareciendo muchos elementos de prueba hemos llegado a descubrir en estas audiencias orales allanamientos que no están documentados en el expediente hemos encontrado determinados hechos que no han sido documentados por la policía hemos conocido que se han secuestrado planillas de controles vehiculares que no existen en el expediente bueno hay una digamos muy complejo y la verdad que se pierde esa inmediación que tiene que tener el proceso oral pero se gana mucho en que dada la naturaleza del juicio oral en donde todas las partes puedan preguntar a los testigos en donde el tribunal aún puede pedir la aclaratoria se ha llegado a determinar muchas más acciones dolosas de los imputados a través de la audiencia oral ¿Mantiene la esperanza de que algún día se sepa realmente que fue lo que pasó con Paulina? Tengo la esperanza de que al terminar el juicio sepamos realmente quienes son los autores porque acá no hablamos de un autor son varias las personas que han participado en la privación de la libertad en el homicidio de Paulina de la cual no hay ninguna duda después de todas las personas que pasaron por la audiencia que ha muerto por asfixia por estrangulamiento manual bien gracias doctor muchísimas gracias gracias a ustedes que tengan un buen fin de semana igualmente muy bien contundente fuerte gracias 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 gracias